¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien, ya saben como siempre suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones Y bueno amigos, ya estamos en el video del día de hoy, vamos a ver cómo se encuentra nuestra criptomoneda favorita Sin antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de Billet y de Vinex para que le puedan echar un ojo a las colaboraciones que tenemos en el canal de YouTube Y sin también recordarles que hoy es el último día para pedir informes del curso amigos, del curso que vamos a impartir en el mes de junio Así que abajo también dejamos el canal de Telegram para que puedan pedir los informes del curso de junio No te olvides de dejarle like y vamos a comenzar con la primera noticia porque tenemos Cardano 0.52 centavos Está más cerca de lo que crees, decodificando el aumento de ADA El precio de ADA ha aumentado más del 3% desde que volvió a probar un nivel de soporte clave Las métricas señalaron una potente reversión en los precios Cardano ADA está experimentando un notable aumento de precios de más del 3% luego de un retroceso a nivel de soporte crucial Esto se ha planteado dudas sobre si está volviendo a probar el nivel del soporte crítico de los 0.42, vamos a averiguar Al momento de escribir este artículo el precio de ADA estaba probando un nivel de soporte de 0.42 Para un probable reversión de los niveles de 0.47 y 0.50 Las rupturas de los niveles afirman la reversión de un repunte alcista Los niveles de soporte 0.42 confluyeron con niveles de soporte del patrón de banderín Lo que sugiere una preparación para un movimiento alcista La EMA de 50 y 100 días actuaron con un nivel de resistencia dinámica al momento de esta publicación Y una ruptura por encima de estos niveles sugerirá una reversión sostenida del precio El RCI estocástico también estaba en una zona de sobreventa Lo que indica una invenente reversión alcista Probablemente afirmando que ADA está pasando por una prueba de soporte a un rebote de precios ¿Qué historia cuentan las métricas? Bueno es interesante antes de pasar a la segunda parte ¿no? Que me llama mucho la atención de que hablan de una reversión Obviamente pues otra vez el precio volvió a la zona de los 0.42 Pero creo lo mismo, creo que pronto va a haber una reversión Y no tanto Bueno sí, obviamente va a implicar lo que viene siendo la consolidación y la acumulación que hay en esas zonas Pero creo que también tiene mucho que ver con lo que viene siendo la actualización Pero sigamos leyendo un poco más Dice El análisis de AMB Cripto De los datos recientes de la actividad de ballenas de Zaymin Indicó un mayor porcentaje del suministro total de ADA en mano de ballenas Con más de 5 millones de dólares Esta tendencia sugerió una confianza cada vez mayor entre los inversores En el potencial a largo plazo de Cardano Un invenente reversión de precios El volumen social seguido por Zaymin también está en aumento El aumento de la actividad social Se correlacionaba con el interés de los inversores Una señal de reversión alcista AMB Cripto luego de analizó los datos de desarrollo de Cardano de Zaymin Que indicaron una fuerte tendencia alcista El ecosistema de innovación continua de Cardano puede actuar como un imán para los inversores Y potencialmente sostener el impulso alcista para una posible reversión de aumentos de precios Recién la fase voltier de Cardano que se encuentra en toques finales de su hoja de ruta Para crear un ecosistema blockchain totalmente descentralizado que ocurrirá este mes Puede haber activado el impulso alcista para la reversión ¿Qué sigue para Cardano? Los recientes movimientos de precio de Cardano Sugirieron fuertemente una reversión alcista en el horizonte Los indicadores técnicos y promedios móviles del RSI estocástico señalaron una reversión alcista Y bueno, pues a mí me gusta eso Obviamente pues de alguna u otra forma va a haber ese aumento ¿No? De carteras, de movimiento de ballenas Todo el mundo sabe que bueno, pues la actualización de Cardano más grande del año se viene Y que son a finales de junio Obviamente que entre el Harford Shan descentralización completa Que ninguna criptomoneda lo tiene hasta ahora Más que el propio ADA va a ser pionero en eso Junto con lo de la constitución Junto con lo que viene siendo la integración de la comunidad en la toma de decisiones La tesorería Y también todo lo que viene siendo en el tema de lo que es prácticamente la gobernanza del propio ADA Que va a pasar de Ayok a la comunidad entre comillas Porque va a ser obviamente pues poco a poco ¿No? Pero es un inicio de que Ayok vaya prácticamente para afuera Y que la mano supuestamente de la comunidad Aunque yo digo supuestamente porque Pues como sigo insistiendo Obviamente pues no van a dejar totalmente el control Lo van a decir así Pero pues también estarán metiendo manos ahí Lo que vienen siendo los desarrolladores del equipo de Cardano ¿No? Volviendo al tema dice Cardano tendrá una inminente actualización ¿Qué implica ese cambio? Seguimos Todo el mundo habla de la inminente actualización de Cardano Eso me gusta Que sigan todavía dándole noticia Que todo el mundo hable de Harford Shan Para que por lo menos el marketing siga funcionando Y que de alguna u otra forma se siga expandiendo la noticia De que va a haber un Harford aquí en Cardano Entonces eso es buenísimo Que esta actualización siga tomando un poco de renombre Y bueno que todos estemos especulando ¿Qué va a pasar? Es el hito más significativo en la historia de Cardano Dijo Charles Hawkins El fundador de la red La actualización busca dejar el futuro de Cardano En manos de la comunidad Cardano está listo para una nueva actualización Que podría llegar este mismo mes Que de hecho bueno pues todos apuntamos A que si va a ser a finales de junio Se trata de la versificación 4Shank Esto enfocará a Cardano a la era voltier Que se le conoce como el quinto paso A la descentralización de la red Parece que junio será el mes que Cardano Not alcanzará la versión 9.0 Esto significa que Cardano está listo Para la versificación Shan Y está esperando que el 70% de los ESPOs Se instalen en el nuevo nodo Expuso Charles Hawkins Un fundador de la red de Cardano Los Zones Product SPOs Mejoran la eficacia de script Son cruciales para mantener operaciones rápidas Y rentables en la red Por lo que los scripts serán más pequeños Y eficientes que los actuales Lo que podría mejorar el rendimiento Esos son programas o códigos Que representen y ejecutan La lógica de los contratos inteligente Una versificación sucede Cuando una cadena de bloques se separa Quedando dos redes como origen en común Porque termina diferenciándose En algún aspecto Que les impide funcionar como una sola En el caso de Cardano Lo que ocurrirá será una bifurcación Fuerte, hard fork en inglés Estos modifican el protocolo De la manera de que los nodos actualizados Acepten las transacciones con el nuevo formato Pero los desactualizados los rechazan Una tesorería forma parte De la actualización de Cardano Que esto es también muy interesante Dice la era voltier Proporciona las piezas finales Necesarias para que la red de Cardano Se convierte en un ecosistema Autosostenible Según señala la hoja de ruta del proyecto De esta manera La etapa agregará de los participantes de la red Presentar propuestas de la mejora de Cardano Que como pueden ser votadas Por las partes interesadas Aprovechando el proceso de participación Y delegación ya existente Para emisnanciar el desarrollo Del futuro de la red Voltier también tendrá la adición De un sistema de tesorería Mediante el cual la fracción De todas las tarifas de transacción Se convinerará Para proporcionar fondos Para las actividades de desarrollo Realizadas después del proceso De la votación Que eso es buenísimo O sea la idea De lo que es la tesorería Y que de la parte Lo venga cubriendo Lo que viene siendo Tarifas de transacción No es malo Aquí el problema es Cómo se van a empezar A actualizar Y a tomar esas decisiones Porque Ok Obviamente pues está muy padre Pero esos desarrolladores A ver Ayuk no lo estaba Haciendo tan mal Tan mal Porque en teoría Pues bueno Las actualizaciones Han sido deficientes A lo que viene siendo El mercado de hoy en día Hoy en día Tenemos Plutus llave 3 Con las actualizaciones Se viene Zip 69 Tenemos el que viene siendo Prácticamente El motor estable ¿No? Viene también El Hartford Shank Y viene Eurobus Que a Eurobus Todavía le falta Un poquito más Pero va a estar Eurobus Entonces Creo que dentro de lo que cabe Al final Pues están haciendo Lo que debieron De haber hecho Hace 6 meses En lugar de haberse atrasado Y irse de vacaciones Charles Hawkins Solo está terminando De hacer ahorita Pero bueno Está bien Por lo menos Ya vamos a tener Todo actualizado Y vamos a ser competentes Hoy en día En el mercado Dice Cardano podría tener La gobernanza más avanzada Dice su fundador Y bueno Pues esto ya lo hemos visto ¿No? Dice El pasado mayo Fue incluida la actualización Propuesta del Zip 69 La cual busca facilitar El desarrollo de aplicaciones Decentralizadas App de la red Como reportó Criptonoticias Sobre esto Hawkinson Añadol que la actualización No representaría Un retraso significativo A la entrega de Chang La comunidad de Cardano Está entusiasma Con la llegada De la era voltio Un inversionista En criptomoneda Bajo el predozó Menos Evi Considera que la gente Fuera de Cardano No tiene idea De cuán grande Será Chang Y que esta actualización Debe ser difundida ampliamente Eventos como Chang Podría no solo mantener Sin aumentar El precio de ADA La criptomoneda nativa De la red Sin embargo El criptoactivo No ha logrado Tener un buen desempeño En sus últimos dos años Como se puede apreciar En el siguiente gráfico A estos comienzos De 2022 No ha podido llegar Al precio de un dólar Mantenido en el rango De 0.2 Y 0.80 Centavos del dólar Este es un 86% Debajo de su máximo histórico 3 dólares con 10 centavos Registrado en 2021 Y bueno pues Ahí está Prácticamente todo Está en la mira El Hartford Shank Es la actualización Más grande Que tenemos en Cardano El Plutus B3 Era muy buena actualización Pero realmente Esta todavía En teoría es mejor No es que Tenga mayor renombre En el sentido Es porque vamos a pasar Una quinta etapa A la era Voltier Y aparte de esto Pues es la descentralización Completa Y aparte también Involucra Lo que viene siendo Que Ayox salga De alguna otra forma Y que ahora Entre la comunidad Y sobre todo Con estas temas De decisiones Y que ahora ya dijeron Porque antes no decían De donde iban a sacar Los recursos Pero bueno Ahora ya sabemos Que esos recursos De la tesorería Van a venir De lo que viene siendo Las transacciones Dentro de la red Entonces de ahí Van a sacar el dinero Para la tesorería Y abarcar lo que viene siendo Las actualizaciones Y futuros proyectos Bueno es que Todo ahorita mismo Es especulación La verdad es que Hasta el día de hoy El precio está bastante mal En el sentido de que No ha podido recuperarse Lo bueno es que Este soporte De los 42 centavos 41.80 Le está dando Muy buen soporte Ada sigue dentro Del rango O sea es como Un tipo Polkadot O como un tipo Litecoin O como AVAX Que se mantienen Dentro de lo que son Sus rangos Y manteniendo El orden block El caso de Mati Pues si llama mucho la atención Porque ese es el único Que está intentando O más bien Está rompiendo su bloque Pero El de Cardano Está sólido En este sentido Entonces A mí me preocupa mucho Que la caída de Bitcoin Aún no termina Y que aún así Si se llega a prolongar Esa caída de BTC Pudiera tumbar A ADA A 40 No es tanto Que me preocupe Porque el hecho De los 40 centavos Sería entre algo bueno Y algo malo Algo bueno Porque hay mucha liquidez Ahí en esa zona Entonces estaría bueno Que agarráramos ese volumen En zonas bajas Pero también es malo Porque Si perdemos 40 centavos Si se podrían venir Desplomes muy fuertes Para Cardano Pero yo no quiero pensar En ese panorama Yo más bien Lo que pienso Es que vamos a seguir Pensando en 42 centavos Y si hay una posibilidad Muy alta de 40 centavos Pero más que nada Porque Bitcoin Está muy bajista Ahorita mismo Y que creo que tiene que ver Mucho con manipulación De mercado Porque incluso Hasta los datos económicos Y hasta ahora Todo ha sido Entre comillas Positivo Y no deberían de haber Estos movimientos Yo creo que tiene que ver Más con el tema De futuros De ahorita De estar liquidando Largos sobre apalancados Y seguir metiendo Un poco de miedo Que la gente Y los mineros Sobre todo Presionar a los mineros Para que vendan su Bitcoin Y las instituciones Fondos cotizados Y algunos que otros Ballenas Que manipulan El precio de Bitcoin Que tienen mucho renombre Pueden seguir acumulando Y seguir adquiriendo Bitcoin Y que los suelten Que suelten los mineros Que suelten los últimos holders Que quedan Que vayan deshaciéndose Su Bitcoin Para seguir tomando control En lo que viene siendo el Bitcoin Entonces en lo que sigue Todavía ese juego Entre que el tire Y el afloja Y seguir despojando A los mineros De sus Bitcoin Pues yo creo que Si puede todavía Haber una lucha Muy completa En lo que es en BTC Y puede estabilizar El mercado de las Alcons Incluido SADA Pero bueno Está bueno Ojalá que Miren Todavía es 13 Es 13 el día de hoy De junio Entonces estamos hablando Que todavía nos queda Como una semana y media Para que Cardano Se estabilice Y que por lo menos Se pueda recuperar En lo que es En el precio Si logra hacerlo Y llega a la actualización Hartford Shank Lo más seguro Es que entonces Si pueda subir Bastante fuerte El Cardano Y si llega a 40 centavos Siempre y cuando No los pierda Sería bueno O sea no es malo Tiene mucha liquidez Sigo insistiendo En órdenes de spot Es un soporte muy fuerte Los 40 centavos Entonces recoger liquidez Ahí para volver a subir Como cohete Hasta donde tenga que subir A 50, 60, 70 centavos O bueno el dólar Pero el dólar Ya queda más como Ay es que el dólar La verdad Hoy en día no hay nada Que les pueda decir Como para decirles Para el dólar Pero bueno Vamos a ilusionarnos Hasta para el dólar Entonces estaría bueno Que recoja esa liquidez Pero bueno gente Hasta aquí dejamos El video del día de hoy De Cardano Noticias Recuerden que en la mañana Dejamos criptoanálisis No se olviden de apoyar El contenido de la mañana De la noche Y de la tarde Siempre déjenle like Suscríbanse Que eso apoya muchísimo Para el crecimiento Del canal de YouTube Fuerte abrazo para todos Chao gente Bye